Por lo pronto, señor La Voz. Es el momento de la siguiente prueba. ¿Qué pasará en el cruce de péndulo? En duro. ¿Qué pasará y en qué consiste, señor La Voz? El equipo que pasa el mayor número de veces esquivando los péndulos gana. Hay algo increíble que estamos viendo. ¿Qué? Rafa La Máquina, primo hermano de Emi Valdez, acaba. Regresa La Máquina. De ponerse nuevamente. Con la alineación azul. Los cortos para. Le aplaude hasta el equipo naranja. Vaya, imagina. Ah, no, no, estaba calentando ya. Él igual aplaude al otro equipo. Lo veo muy seguro con esta decisión. Y lo bueno es que no va a tener que apoyar tanto el pie que justamente tiene la alineación ahí. Así que es válido totalmente. Puede ser que, aparte de que gane el equipo azul, se pueda llevar una noche perfecta. Una noche inigualable. De que regreso el equipo azul de la mano del capitán. Vamos a verlo entonces. ¿Usted está lista, Emi? Claro que sí. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! Son tres minutos. La vuelta del capi del otro lado. Ian, vamos a ver si es que entonces le pasa factura o no le pasa factura a la ausencia que ha tenido estos últimos días. Y la lesión parece que sí. Ian, arranca con buen pie. Claro que sí. Lo que pasa es que se le complica mucho a la máquina solo usar los brazos y no poder usar las piernas. Me imagino también la impotencia que debe sentir en este momento. Trata de agarrarse como pueda y... ¡Ay, ay, ay! No pudo hacerlo a la máquina. Mientras que Domeji avanzando, avanzando, avanzando del otro lado. Ya está llegando y pum, toca la campana. Sale H. H del otro lado, toca la campana, pero no es contabilizado, obviamente, porque no cruzó en su totalidad. Del otro lado está nada más y nada menos que Zulibora, pero H haciendo un increíble trabajo también. Pulcro, muy nítido el equipo naranja. Ventaja naranja. 3 a 0. Y ahí la tienen a la coronada de hoy. No lo voy a decir. La zapa de combate, pero también... Lo dijo Emi. En verdad no lo íbamos a decir. La zapa de combate, pero a ver, también la dura. Ella dice que se han ganado varios premios, ¿no? La dura de la zafada. La dura de la zafada, señor Lobos. No, ya se pasa. No, ella lo toma amablemente. Ahí la tenemos avanzando a Simonae, mientras que Zulibora toca la campana y del otro lado sale. Primera del equipo azul. ¡Kissone! Quien ha hecho declaraciones muy contundentes. Yo no me aguanto también por saber qué pasará, pero por lo pronto nos concentramos nuevamente en la competencia. Llegó, llegó Simonae. Y ahí tenemos, toca la campana, sale Gozo. A corta distancia el equipo azul. 4-2 se pone esto. Y ahora nada más y nada menos que la pareja de combate. Gozo e Innova. Este tiene la delantera, pero, 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 hay que ver la fuerza que tiene este muchacho. Es impresionante. Del otro lado de Innova, logrando lo que puede también con sus bracitos y con sus piernitas. Logrando, tratando de llegar al final para tocar campana. 5-2 está esto. ¿Cuánto tiempo tenemos, señor Labos? Carlos, queda un minuto. Perfecto. Carlos, fanaticada, preocupada por Rafa. Sí, ahí creo que se apresuró, pero bueno, él tenía las ganas de entrar. Por suerte no pasó nada con su pie. Gracias a Dios. Por supuesto. Hay que precautelarlo. Así que, bueno, vamos a ver ahora en el retorno si logrará hacer la misma estrategia o no. ¿Para hacerlo? Va a salir nuevamente. ¿Qué? Rafa, la máquina va a salir nuevamente. Lo tenemos ahora. Ahí, 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 ahí en el campo de batalla en la piscina. Y está logrando, lo parece que sí puede hacerlo. No le veo ahora dificultad. Hay que precautelar también su pie, pero llegó, llegó, llegó. Lo hizo Rafa. Tota la campana. Yo estuve pujando, hermano. Ventaja naranja. Pero lo logró la máquina. Lo logró. Quedan 10 segundos. Ahora 7, 7 a 5 está también. 5 segundos. El barcador. Así que, señor, la voz caliente. ¡Naranja! ¡Naranja! Destruyen la probabilidad de combate perfecto. ¡Naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! No importa lo que digan, vamos a ganar. ¡Naranja! Dos puntos. En esta prueba le quitaron la oportunidad al equipo azul de un combate perfecto. Tres puntos. Ok. El último, entonces, contó. Vimos a un Rafa. El público se preocupó por Rafa. También lo vimos a un Rafa muy decidido. En primera instancia tuvo complicaciones. No sé si de pronto algo pudo haber influido. Porque en la segunda ocasión lo hizo perfecto prácticamente. Yo creo que jugaron los nervios también. Obviamente sabe que tiene una lesión en el pie y no quería hacer mucha fuerza. Luego se dio cuenta que en realidad tenía que arriesgar un poco más. Claro. Y ya en la segunda vuelta lo que me gustó también de Rafa fue que prácticamente no abandonó la competencia, sino que lo volvió a intentar. Y eso también lo va a ayudar a que esté nuevamente en carrera en próximos días ya en su totalidad. Rafa, ¿cómo se sintió? Obviamente no tan bien, ¿no? Hola, hola. Bueno, sí. Bueno, lo que pasó creo que son cosas ajenas. Quizás parte mía, ¿no? Por no estar estos días jugando. Quizás después de dos semanas que no estás jugando. Pero... Y te aplaude el equipo azul. Sí, sí. Gracias a mi equipo por la confianza y todo. Hay que seguirle metiendo. No pasa nada. No hicimos una noche perfecta, pero jugamos bien. Lo hicimos excelente. Perfecto. Ok. Pero pasan más cosas en combate. La química entre amiguis. Puede ser el equipo naranja, el equipo azul, el equipo naranja con el equipo azul, el equipo azul con el equipo naranja y viceversa. Pero la química está. Veamos un poco. Química es química. Este o este. Échale saliva, se fue. Este. Este. ¡Regresamos! Hemos vuelto con todo. Este. ¿Y qué pasó, Carlitos? Esa cara. ¿Qué tienes, Carlitos? Ya sé. Porque estamos próximos a despedir el programa. Ok. O sea, también. Pero... Ahora hay cinco minutos de felicidad. El equipo naranja arruinó. Ah, ya sé. Creo que va a ser algo muy bonito. Ya sé. Se destruyeron los planes. Señor, la voz. ¿Planes de...? De la barba. ¡Oh, verdad! Fer, yo te salvaste. Equipos... Oído. La tabla. Equipo... Naranja, seis puntos. ¡Bravo, Azulín! ¡No, no, no! ¡Qué hora! Equipo Azul. Faltan 16 noches para igualar los pilas. Después de 17 noches entre 11 victorias y el resto empates... Vuelven a celebrar una noche. Casi fue perfecta. Antes de que mande a celebrar a los chicos, yo solo les voy a decir algo, Rafa. No quiero sonar bajo, no quiero sonar mal trip, pero... Me cortó todo. El equipo azul venía ganando todo y justo cuando usted compitió, perdieron. No, este... Tú también eres. No, este, lo que pasa es que... ¡Nostra! No sabe, no sabe, ya viene la gente, ya viene la gente. Señor Ramón, no le voy a cortar la vía. Mándelo, mándelo, mándelo. La noche es... ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ahhh! 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 Pero, a ver, ¿esto es una burla o lo hacen de corazón? ¿Ah? Yo solo quiero ver en la final. Tranquilo. Nosotros lo agradecemos hoy, ellos nos van a agradecer después. ¡Ah! Ah, porque por ahí he escuchado a mí diciendo, ya era hora. ¿Ya era hora? Claro, por supuesto. No habíamos escuchado, creo que desde el año pasado. Siempre he dicho, a veces estamos acá. El año pasado no había combate. Y a veces estamos más arriba y a veces más arriba. ¿Dónde dijo eso? Gracias. Gracias a Dios, los programas son grabados. La verdad, es verdad que ahora tienen buena racha, pero recuerden también cuando venían con una racha feísima. De puro combate perfecto. Por lo menos nosotros les vamos empatando las noches, una que otra. Ok, ok, ok. Se puso picante. Pero no me sigue, miren. Y por si se picó, se picó, se picó. Se picó. A ver, por si acaso, yo estoy celebrando porque al fin se ganó ahora. El día de mañana vuelvo a ser imparcial y espero que a los dos les vaya bien, nada más. Porque aparte, amén dice, amén dice. Amén, señores cabones, amén. La ventaja igual sigue siendo de 10 noches. 10 o 17. 10 noches de ventaja. Ah, 10 noches de ventaja tiene el equipo naranja por sobre el equipo azul. Hay que remontar mucho si quieren mejorar, tienen que practicar, tienen que... Hasta ahí siempre tenemos. Bueno, por lo pronto hay que hacer otra apuesta para que Percio se corte la barba, ok. Ahí nos inventamos mañana otra apuesta. Gracias, Emi, te amo. Me parece, me parece. ¿Y cómo diría Emi? ¡Los amamos! Hasta mañana.